Las eliminatorias Qatar 2022 llegan a su última fecha doble, todavía sin definir quiénes serán los últimos clasificados directamente y al repechaje. Si bien, Ecuador todavía no está clasificado oficialmente, ya se da por hecho que estarán en Qatar 2022. Por otro lado, la selección peruana disputa estos últimos puestos de clasificación y repechaje con Uruguay, Colombia y Chile. Recientemente, el reconocido estadístico español, quien es más conocido como Mr. Chip, realizó la simulación de los resultados que obtendrán las selecciones sudamericanas en las últimas fechas, y pronosticar en qué puesto quedará la selección peruana. El estadístico español, Mr. Chip, usó una calculadora virtual para ver los resultados de las selecciones en sus dos fechas finales. Según lo colocado en la estadística, la selección peruana perderá contra la selección uruguaya en la penúltima fecha, y le ganará a la selección paraguaya en la última, resultados que colocarían a los dirigidos por Ricardo Gareca en el quinto lugar. Ahí tienes el resultado de la eliminatoria, Colombia se queda afuera, Chile se queda afuera, Perú está adentro en el repechaje, dijo Mr. Chip. Según los demás resultados que colocó Mr. Chip en la calculadora de las eliminatorias Qatar 2022, los clasificados al mundial serían Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, mientras que la selección peruana jugaría nuevamente el repechaje. Con una victoria frente a Paraguay, los dirigidos por Ricardo Gareca no podrían ser alcanzados por Colombia, pese a ganar sus próximos dos partidos, ni por Chile, debido a que, según la estadística del español, perdería frente a Brasil y le ganaría a Uruguay. Entran al mundial Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, al repechaje va Perú, otra vez, la vez pasada fue con Nueva Zelanda y ahora probablemente le toque a Australia, dijo Mr. Chip.